Soy José Luis Hernández Ramírez, dueño de esta carpintería que lleva por nombre Hernández Medina. Los invitamos a las fiestas de la Candelaria y les pido que lleguemos al toro. Vamos a invitarlos también a la exposición que vamos a tener de estos muebles que hacemos aquí en Tragotalpan para que con gusto los admiren y los compren también.